Dios les bendiga, Dios les bendiga. 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 Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. No nos vamos a ir hermanos tristes en este lugar Sino que vamos satisfechos Sí, amén, aleluya Vamos hermanos regocijados Porque el Señor ha estado en esta reunión El Señor nos ha bendecido grandemente Dándonos hermanos su palabra, tiempo, consejos Hermanos que son de vital importancia para cada uno de nosotros Dios bendiga a los casados, a los que ya estamos casados Dios bendiga a los jóvenes, a los solteros A las doncellas, Dios les bendiga A los diudos y a las viudas también El Señor les bendiga porque esta palabra es para toda la iglesia Ven hermanos Quiero decirle que bueno Ya hermanos verdades Que en unos años Verdades casados Recuerdo el día 3 de agosto En 1986 Los hermanos me estaban doctrinando Me estaban doctrinando Habíamos botas Porque hermanos ese día Fuimos también a las aguas Y nos presentaron en santo matrimonio Gracias a Dios Y como decía nuestro hermano Edwin Los inconversos se quedan caminados Se aguantan y se tienen gente Es verdad Así dicen, es cierto Como se han aguantado tanto tiempo Aleluya Es que hermanos A nosotros El Señor no nos ha dado Hermanos verdad Una mujer áspera No nos ha dado cargas el Señor Sino que lo que nos dio fue una ayuda idónea Y para cada uno de nosotros Ha sido de bendición La palabra es hermosa La voy a leer hermanos Dios le bendiga Amén hermanos Dejen saludar en el amor del Señor Y me he gozado verles A cada uno de ustedes Los que ellos al día no lo veíamos hermanos Nos hemos gozado en verles Dios le bendiga a nuestro hermano Oscar Dios le bendiga Entonces es una bendición Un privilegio Poder trabajar con nuestros hermanos En esta tarde Como yo le digo Dios le bendiga a los hermanos De este lugar Que también a mí me ceden Hermanos durante el tiempo Para que les pueda saludar ¿Verdad? Para que pueda hermanos Expresar también mi gratitud Que traemos con el Señor Mi hermano Tomó como fundamento La epístola de los portos San Pablo A los colosenses En el capítulo 3 Versos 18 y 19 Y yo también le voy a dar lectura En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice de la siguiente manera Casadas Están sujetas a vuestros maridos Como conviene En el Señor Decía Manuel Luis Abárjate Solamente Si hubiera quedado allí Solamente Ese versículo Lo hubiera leído Pero yo sé que mi hermano Lo hace ver Es un buen sentido Luego dice El versículo 19 Maridos Amad a vuestra mujer Y no seáis Desalvacientes ¿Verdad? Con ellas Es que el Señor Hermanos Él es Él es un Dios perfecto Amén Que hace todas las cosas Hermanos A la perfección Amén En una ocasión Escuché a un hombre Decir Hermano Que al principio Dios se había equivocado Hermano Porque no le había hecho La compañera de vida Desde un principio A Adán Pero yo digo Que Dios nunca se ha equivocado Amén Es que para todas las cosas Hay tiempo Amén Y todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene su sazón Amén El Señor Los bendiga Dios Hermano Vio La necesidad Que había En el hombre Hermanos Al encontrarse Solo Hermanos Y que todas las criaturas Que Dios había creado Les había hecho Una parejita Es verdad Pero el hombre Se encontraba Solo en el huerto Y viendo Dios La soledad Del hombre Y por Dios No es bueno Que el hombre Que esté solo Le voy a hacer Dijo Una Ayuda Amén Es lo que Dios Hermano Nos ha dado Una ayuda Una compañera De hogar Una compañera De vida Alguien Hermano Con quien Compartir Alguien Hermano Con quien Conversar Alguien Con quien Hermano Discutir Hermano En momentos De pruebas En momentos De dificultades En momentos De enfermedades En momentos Hermano Verdades Hermano De ocasiones Difíciles Hermano Dios Dios Nos ha Hermano Dado A alguien Hermano En quien Tener Esa confianza De compartir Hermano Nuestras necesidades Amén Aleluya Déjenme decirte Hermano Que sus necesidades De hombre Como casado Hermano No las tiene que saber El vecino Es verdad No las tiene que saber La vecina Pero su esposa Sí Tiene que darse cuenta De las dificultades Que usted está pasando Amén Igualmente El hombre Hermano La mujer La esposa No puede ir Allá con su madre A contar De su dificultad Amén Ni con la vecina Ni con la compañera De trabajo Es verdad Hermano Amén Porque Miren Hermanos Yo He escuchado Hubo un tiempo Que yo trabajaba En fábrica En fábrica De costura De maquilas Como Dice El zapato Y ahí Se oyen Diferentes Comentarios Una mujer Contándole A la otra Mira este Viera que este Hombre Cómo me trata Que viera Que ya no hay Que hacer Con él Que me aconseja Hermano Si la persona Sin el conocimiento De Cristo Nunca Hermano Nos va a dar Un consejo Que sea Para bien Amén Hermano Por esa razón Es que Hermanos Hay matrimonios Que sean Destruidos Si Porque ha habido Tiempo Que poder Hermano Solucionar Los problemas Hermanos Y no lo han hecho Y cuando han querido Actuar Ya ha sido Demasiado Tanto Y Dios Nos ha dado Un espíritu De sabiduría Para que podamos Hermanos Dialogar Para que podamos Discutir El problema Y podamos Hermanos En la iglesia Que si no Estuviéramos Hermanos Dentro del evangelio Ya tiempo Se hubieran destruido Amén Pero como Dios Ha puesto Conocimiento De sabiduría En cada uno De nosotros Esos problemas Que nos hubieran destruido Los hemos logrado Superar Hermanos Hemos hermanos Podido Hermanos Resolver Los problemas Hermanos Y hasta el día De hoy Perseveramos En la obra De Dios Hermanos Siempre Caminando Juntos Aleluya Porque en que hogares Que no hay problemas Claro Amén Siempre Ya que todos Los hogares Si Hay desacuerdos Hay hermanos Verdad Que hay problemas En otros Hay problemas Grandes En otros Hay problemas Pequenos Nosotros Hemos Hemos visto Hermanos Verdad Como La La mujer Del Del hermano Atendiendo Hermanos Pláticas De otros Supuestos Hermanos Aleluya Y cuando El problema Ha llegado Hermanos Al ministerio A oído De los ancianos Aquellos En aquellas Pláticas Ya existe Un noviazgo Aleluya Santo Habla ¿Es verdad Es verdad Sí hermano Sí hermano Y es una vergüenza Y eso hermanos Es una vergüenza Amén Es una deshonra Sí aleluya El hogar Hermano Y para la iglesia De Cristo Gloria a Dios Cuando llega A oído De los inconversos Es verdad Es verdad Eso hermanos Causa Hermanos Grandes problemas Dentro de la iglesia Pero hermanos Que hermoso Que el cristiano Hermanos Tiene La regla Hermanos Por la cual Nos podemos Dirigir nosotros Es verdad Y es la palabra De Dios Es la que nos enseña Es la que nos instruye Amén Hermanos Nosotros Podemos ir A la sagrada Escritura Mire En el mundo Hermanos Ahora se casan Y ya Cualquier cosa Ya no les gustó Ellos se puedan Divorciar Es cierto Ellos se pueden Separar Señor Ahora Ahora Hermanos Hay 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 Matrimonios Hermanos Que se realizan Hermanos Verdad Que ya van Por medio Hermanos De un Acuerdo De un Contrato De bienes Separados Por si no Nos va bien En el matrimonio Cada quien Acabe por su lado Es cierto Hermanos Otros dicen No Mejor vamos a estar En verdad En una unión Libre Aleluya En cuanto a las leyes Pero Están más escravizados Que a ver Porque están en Cordicación Están en pecado Aleluya Allí no hay Bendición de Dios Allí no hay Apoyo de Dios Allí no hay Protección de Dios Allí no hay Respuesta de Dios ¿Por qué? Porque todo lo que Están haciendo Lo están haciendo Conforme a sus Propios Hermanos Pensamientos Es cierto No agrade A Dios Eso hermano Dios le Vende Miren hermano En el evangelio Ya no hay Esa rivalidad No hermano Aleluya En el evangelio 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 Somos de salvador Somos Unos de evangelio Desde arriba Y para nosotros No hay fronteras No hermano Que nos puedan separar Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga a mi hermano Juan Carlos Ayer Que está Mexicano En la nacionalidad Mexicana Dios bendiga Y me alegro hermano Porque Mire hermano Era un mexicano Alemán Que dio Cuesta hermano Es una obra de Dios Sí Porque hermano Dios bendiga Mano Juan Carlos Dios bendiga Mi esposa Que está Mexicana Dios bendiga La verdad Mano Pedro Está Mano Pedrito También Mexicano Que también Es de la nacionalidad Mexicana A la Goretillo También A la La Blanquita Miren hermano Qué lindo Que Dios Ha Dijo Hermano Gente Hermano María Adelante Hermanos Que están Hermanos Igual Que los Adelante Con una Grande Idolatría Hermanos Con una Gran Creencia En sus Ídolos Hermanos Pero que De allí El Señor Los está Sacando Aleluya Aleluya Y honramos Al Señor Por eso Sí Amén Aleluya Mi hermano Ya Hermanos Verdad Ya no Ya no Va a decir No Es que Yo soy De los Meros Machos Americanos Santo Aleluya Yo soy Salvadoreña Y entre Mexicans Y yo soy Brava Como Somos Las Salvadoreñas Aleluya Gloria Santo Vanas de Oriente Ahora ya no Hay mexicanos Ni Salvadoreños Porque Son Cristianos Si a mi hermano le gusta la comida Hermano Verdad Con un poquito de salsa picante Y mi hermana se la puede cocinar Con gusto Ella se lo va a preparar Porque Porque quiere Agradar A su Valdor Dios me diga Mantelodio Bien rica De la Pucuna Si a mi hermana Verdad A ella le gusta Tal comida Como O O A la Costumbre Y como Mi hermano La ama Y la Respeita El va a tratar También De agradar A su Esposa Amén Hermano Si Aleluya Aleluya Hace bien la pupusa Manelodio Hermano Si Lo importante Hermano Es vivir El temor Delante De Dios Amén No sé Como Nada Pero Fíjense Que había Una Difículta En el Pueblo De Israel En el Pueblo De Israel Cualquier Cosa Le daban Carna De Recunto Y Se Llegaron A Señores Estos Hombres Y Les Viva Señores Es Lícito Dar Carta De Recudio A La Por Su En Vierta Por Rater Es Israel Vierta Cosa De Navidad De Navidad De Navidad De Navidad Navidad De Corazón Se Parte El Corazón Puede Hermano Nos damos Cuenta Que Han Habido Matrimonios Que Los Hemos Vido Caminar Dentro Del Evangelio Y De Repente Es Matrimonio Se Han Hecho Pedazos Se Han Destruido ¿Por Que? Porque Hermanos No han Buscado La Dirección De Nuestro Dios Amén Hermano Por Cualquier Cosa Se Han Separado Si No Hermano No Hermano No 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 Arreglar A A Ves Somos Nosotros Hermanos Los Los Soberto Los Arrogantes Que No Dejamos Hermanos Que Dios Obre En Nuestros Corazones Que No Dejamos Que Dios Hermanos Nos Molde Hermanos Así Como El En Las Manos Del Alparero No Queremos Dejarnos Moldear Y Por Esa Razón Es Que Los Matrimonios Se Destruyen Aleluya Es Verdad Si Hermano Es Verdad Si Es Vierto Y El Padrastro No Los Quiere Hermano Crecer Sin Sin Papá Sí Y Los Hermanos Que Han Crecido Sin Mamá Yo Pienso Que También El Hijo Hermanos Para Vivir Hermanos Se Verá En Orden En Hogar Hermanos Yo Creo Que Todos Los Niños Todos Los Jóvenes Hermanos Se Alegra Ver A Su Papá Y A Su Mamá Juntos No Tienen Esa Dicha Hermanos De Tener A Los Progenitores Dentro Del Hogar Sino Que Hay Un Hogar Destruido Porque Allí Faltaron Los Fundamentos Allí Faltó La Dirección De Dios Allí Faltó El Temor De Dios Allí No Hubo Hermanos A Quien Clamarle Sino Que Ellos Se Dirigieron Por Su Propio Pensamiento Que De Dios Es Verdad Mano Es Verdad Amén Es Verdad Cuando Yo Tenía Tres Besitos Y Nunca Tuve La Dicha De Decirle A Alguien Par In En 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 Hay Y y todo el mayor, si el menor le faltaba el respeto, cortaba un chilillo hermano, verdad, una parada de cualquier cosa, y podía cascar al menor, así es que se imagina como me iba a miedo, muy bien, éramos 11 los que habíamos, aleluya, y en una ocasión me dije a mi mamá, por qué no tuvamos hijos, porque a mí todos me pegan, y yo a nadie le pego, aleluya, ahí está la mano florentina, hermano, reflexionemos, si ustedes tienen problemas en su hogar, arreglenos, amén hermano, porque va a ser difícil, hermano, que a sus niños, mire, si usted se separa, sus niños van a estar sufriendo, cualquiera allá afuera lo va a golpear, cualquiera allá afuera lo va a ultrajar, porque va a ver que ese niño, esa criatura, no tiene un padre que lo respalde, no tiene un padre que lo aconseje, por qué creen que hay tantas pandillas, hermano, por qué creen que hay tantos mareros, por qué hay un montón de hogares destruidos, y la mayoría de esos jóvenes son hijos de madres solteras, es verdad, nosotros pidemos nuestros hogares, mantengámonos unidos, para que nuestros hijos no vean desacuerdos en nosotros, y no terminen buscando consejos de allá afuera, sino que cuando quieran un consejo, se lo pregunten a su papá, o se lo pregunten a su mamá, el Señor lo bendiga, dice la Escritura que, hermanos, llegaron, verdad, estos varones, le dijeron al Señor, es lícito dar cartas de repudio a las mujeres, por cualquier cosa, el Señor les dijo, no habéis leído, que al principio no fue así, sino que varón y hembra los crió Dios, así que lo que Dios juntó, no los separe el hombre, por la dureza, le dice, gloria a Dios, eran desaspasibles, eran machistas, eran hombres, hermanos, verdad, imponentes, y a la mujer la veían, hermanos, como hubo gente, les dijo el Señor, sí, Moisés les permitió cartas de repudio, pero saben por qué lo hizo, por la dureza de vuestros corazones, el Señor los bendiga, así que yo les digo, dijo el Señor, que el que repudiara a sus mujeres, por cualquier cosa adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera también, aleluya, el hombre sin temor de Dios, lo hace, y se le hace fácil, se le hace fácil decirle a la mujer, sabes que ya no te quiero, ya no me gustas, ya no eres la misma que yo conocí, así es que nos vamos a separar, y te pido, que les pido, aleluya, y en este país, no hay necesidad de que la mujer quiera, o que el hombre quiera, porque uno de los dos, ya no quiere estar junto con ella, que fue el divorcio, ya es verdad, y los divorcian, que era uno de los dos, o no quiera, hermano, el que se quiere divorciar, va con un abogado, y hermano, y el juez los divorcia, y quedan divorciados, pero delante de Dios, hermano, el Señor los bendiga, eso, hermano, es, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, hermano? ¿Usted cree que no lo decía? El profeta malaquía, a través de él, hablándole al pueblo de Israel, Y le dice, hermanos, en el capítulo 2, el Señor nos bendiga, hermanos. Maldiré, y dice, ¿por qué? Porque el que va a decir, haz, has testiguado entre ti y las mujeres de tu sociedad. Contra la cual tú has sido desde Ana, siendo ella tu compañera y las mujeres de tu parte. Señor, Juan. Decido desde Ana, a la mujer de tu familia, que se hicieron en paz. Machú, dice, jamás, aborrezco. El que tú, dice, hermanos, haigas repudiado. A la mujer de tu sociedad. Dios bendiga a sus pueblos. Tenemos que aprender, hermanos, a vivir, hermanos, en temor delante de Dios. La palabra en esta tarde, hermanos, ha venido para este lado y para este lado. Para acá también. Por acá también. Gracias. 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 Dios dijo Cristo, es imposible, para Dios dijo, no es imposible, que haya nucos, 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 santo, que haya nucos, 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 que en aquel tiempo los reyes hermanos los mataban hermanos a castrar hermanos el señor los bendiga hermanos para que ellos no tuvieran ningún tercero hermanos carnal de su cuerpo sino que se mantuvieran al servicio hermanos de sus amos pero hermanos el hermano que no tiene dos de continencia un día se va a querer casar si el día que se case no va a ficar si lo hace en orden y en el señor porque es que hay esas dificultades al poco tiempo de casarse el joven con la joven porque hermanos no se fijaron no le oraron al señor no pidieron la dirección a dios sino que se dejaron ir por lo que vieron hermanos sus ojos es verdad hermano se dejaron atraer por las apariencias por las fotos y hermanos tiempos más tarde vienen hermanos los dolores vienen los hayes vienen las consecuencias que el señor los bendiga por eso es que el joven y la doncella hermanos no solamente se tiene que fijar en la apariencia aleluya en que es un muchacho rubio que es un muchacho alto que es un muchacho de este y de los otros no fíjense en que el joven sea cristiano nacido de Dios que ame a Dios sobre todas las cosas y tenga buen testimonio dentro de la iglesia amén hermano el hermano igual hermano fíjense en que la joven que va a pedir que sea una cristiana de un cuerpo santo aleluya que es porque quiere que la doncella se le canse que le vayan a dar hermano como no son rey por lo que saben jaj santo en una ocasión un muchacho allá en los ángeles no voy a decir que se enamoró porque no se enamoró tenía deseos carnales y se quería casar se fijó en una joven de aquí de las vegas es verdad ese muchacho no lo canse es verdad hermano es cierto hermano acá tiene mal testimonio si este hombre no es cristiano este hombre no ha nacido de nuevo hermano que sucedió a los tiempos cortos es verdad hermano se robó otra que no estaba convertida media convertida ahí está el hermano solo bueno yo no le voy a negar nada a los hermanos es verdad hermano es verdad hermano tenemos que decir lo que es aleluya la verdad será libre de las hermanas para que hermanos hay un matrimonio feliz dentro de la iglesia es verdad hermano que no se que no se que no se en cuantos años queda ya verdad por lo que que no se puede no se en cuantos años